Los problemas que hay en las escuelas son normales, lo que no es normal es que se suspendan clases y los niños son afectados. Las investigaciones se pueden hacer estando en clases, no interfiere para nada que los niños estén trabajando. Se llama de uno por uno las personas involucradas y eso es todo lo que se hace. Nosotros damos para que la educación siga funcionando. Vengo de la coordinación del magisterio, soy el jefe del departamento jurídico de la coordinación 3 de Matamoros. Del CENTE. Sí, del CENTE. Y nuestra función es encontrar soluciones a los problemas. No venimos a juzgar a nadie, no venimos a sancionar a nadie, venimos a que salga la verdad y que quien tenga culpa, pues que la asuma y quien no, también hay que decir que no tiene. Profesor, hay dos cosas. Profesor, ¿qué pasa aquí ahorita con los candados? Ya se le habló al director y ¿qué se va a hacer por el parte del área jurídica? Profesor, pues ahorita voy a tratar de hablar con el director y decirle que quite los candados, que el servicio tiene que funcionar. Ahora, no sé si me vaya a hacer caso porque yo soy del sindicato, él es de la parte oficial, a lo mejor él me va a decir, pues yo tengo orden de X gente que no quite el candado. La petición mía es que quite el candado y que la investigación siga. Es una petición, no es una orden porque yo no soy parte de la secretaría, yo soy parte de la coordinación del magisterio del CENTE. ¿A quién le toca, profesor? Es una escuela federal. ¿A quién le toca estos temas? Profesor, pues al jefe del CREDE inmediato, es la autoridad inmediata aquí, es el que tiene que venir a hacer que se abra la escuela, que se inicie el servicio y que se haga la investigación, que se haga. Y es que ellos están de acuerdo, pero ellos no nos han encargado de hacer que se abra la escuela. Gracias.